Desde su base en las montañas de Sierra Maestra, Fidel Castro emprendió una guerra de guerrillas contra el gobierno del dictador cubano Fulgencio Batista. En enero de 1959, las fuerzas de Castro se hicieron con el control de la Habana. Una vez en el poder, Castro transformó progresivamente Cuba en un Estado socialista. Aceptó la amistad ofrecida por la Unión Soviética, lo que situó a Cuba en el centro de la Guerra Fría. Como muchos líderes revolucionarios, Castro basó su poder en su propio carisma y en un sistema político estrechamente controlado que asegurase su preeminencia.